hola nosotras somos hashtag vale y algo bueno primero que todo nos queríamos disculpar porque ya nos hace tiempo ya que no hemos oído ningún vídeo si no hay excusa pero estuvimos en otras y fue una irresponsabilidad así que nada estamos tratando como de retomarlo y vamos con todo bueno este video venimos con dos coreografías que tuvimos la gran oportunidad de hacer en la iglesia otra vez la iglesia sí son dos coreos una de la milla extra y otra se llama de la canción todo lo puedo queríamos compartirles un versículo sería filipenses 413 413 dice cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones es lo que hicimos compartir porque no recuerdo mucho de una coreografía de las que pronto van a ver que es cierto cuando tú tienes cuando tienes a dios de verdad tu corazón y de verdad tienes fe en él vas a ver que de verdad todo lo puedes todo lo vas a poder lograr y todo lo vas a poder esperar exacto entonces sí quisimos como más o menos dar esta pequeña tal vez enseñanza con las coreos para compartirlo y que también sepan que las coreos gracias a dios salieron bien y nada seguir tratando de hacer como siempre fue una gran oportunidad de hacer fotografías y gracias a dios podemos darlo todo para él y enseñarles a esas chicas y también hacer una linda coreo con las chicas y una linda coreo entre nosotras entonces nada creo que todo va para dios para lo que los quiero usar que al parecer fue en esto haciendo coreos y esperamos y que les guste primeramente que lo disfruten como también nosotros la disfrutamos sí bueno entonces sin más hablada vamos a ir a ver las coreos esperamos les guste y nada vamos a estar un poco más activas activa de todo sí vamos con todo un poco más activa de todo sí vamos con todo sí vamos con todo sí vamos con todo sí vamos con todo sí dice que soy un loco y un fanático un radical tan raro por seguir a cristo conquistó mi corazón mi castigo el cargo rompió las puertas del chico de iwaya chica tu no va a ser sus pasos de mi llévame más allá como tú me vas a ir voy a dar la mia extra 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 vengo a dar la mia extra estoy así voy a dar la mia extra voy a dar la mia extra no beat up la mia extra la cabeza es una quarter La luz que brilla cuando se bajó la mesa El fruto por la semilla Y lo que está siempre está encima de botilla Para cada que te ayude, te retrasen Con la oración afectará cualquier silla Y la voy a jamás tomar a tu casa Gracias a ti me voy a dar Llamaré, llamaré Seguro no será para el cielo Y nada para arriba, para el cielo Ese es mi consuelo Con Dios todo lo puedo Con Dios todo lo puedo Para arriba, para el cielo Ese es mi consuelo Aquí no hay más tristeza Terriba, me manda la fuerza Terriba, me manda la fuerza Terriba, me manda la fuerza Llamaré, me manda la fuerza Y tuve que el cielo Te odio que lo manda la fuerza Y tuve que el cielo Te odio que 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 te odio. Un aplauso para él.